De estos 127 procesos penales que lleva la Fiscalía en toda esta región, que incluye Tuxpan, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las Fuerzas Federales, ha participado en 84, si acotamos, hasta Poza Rica y los cuatro municipios que conforman esta región, que es Álamo, Poza Rica, Papantle y Tihuatlán. Estos son 84 intervenidos que tenemos indicios, presumiblemente, pertenecen a seis células delictivas de diferentes grupos de la encuencia organizada. La actuación nuestra ha sido ir parejo, contra todas ellas. También este operativo que hemos realizado de ayudar a la sociedad de esa región a brindarles mayor seguridad, incluye el hacer operativos en las empresas de paquetería, que ahora estamos viendo son utilizadas para traficar droga. Y aquí, pues, el exhorto a estas empresas para que puedan hacer más rígido su solicitud de datos de las personas que están utilizando a estas empresas para hacer llegar la droga a otros consumidores o distribuidores. Fueron llevados a control ante un juez y se logró la vinculación de estas 127 personas en los juzgados de Papantla, Poza Rica y Tuxpan. Hemos esclarecido que la presunta responsabilidad de 22 personas detenidas que ya se encuentran vinculadas a proceso por otros delitos, su posible o probable participación en 25 homicidios dolosos ocurridos en la zona norte.